Dar un espacio en donde los pacientes tengan asistencia en medicina natural y terapias complementarias. Buen gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud, reinauró la Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias, Clínica del Dolor y Terapia Floral de Bach, en el Hospital Humberto Alvarado Vázquez de la Ciudad de las Flores. Entre las terapias que tenemos son chatsu, moxibustión, ventosa, mamasaje, auriculoterapia y en la Clínica del Dolor que se está ofertando ya, terapia neural y acupuntura. Y otra modalidad que tenemos ahora que son las flores de bache. Pues gracias al gobierno, verdad, tenemos esta terapia que es una terapia clara, pero que va a ser de manera gratuita para todos nuestros pacientes. Las flores de bache son 38 esencias, clasificadas en 7 grupos, que son para la gente, por ejemplo, que tienen terrores, miedos, la soledad, la incertidumbre, para los que sufren por los demás. Ellas lo que vienen a hacer es armonizar los conflictos internos que tenemos, verdad, por las diferentes traumas que hemos venido arrastrando a través de la vida. Una técnica en salud usada para reforzar el sistema inmunológico y para el tratamiento de problemas de enfermedades diversas, clínicas de salud mental y con un personal altamente calificado. Como le digo, me siento muy agradecido del buen gobierno y de todo lo que lo atienden aquí. Muchas gracias. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz, Padilla, Multinoticias.